Hoy vamos a hablar del trágico final de John Edward Jones, un joven que murió atrapado en una cueva para siempre. John Jones estuvo 27 horas atascado en un diminuto agujero hasta que su cuerpo no soportó más y perdió la vida. Fue imposible rescatarlo. Desde 2009 su cadáver se encuentra en una cueva que fue sellada para siempre. Estaba muy emocionado por volver a su pasión, la espeleología. Disfrutaba explorando cuevas con su familia y el 24 de noviembre de 2009, aprovechando sus vacaciones, decidió aventurarse en una profunda caverna, la llamada Newty Beauty, situada en el sureste de Utah, en Estados Unidos. Sin embargo, lo que comenzó como una exploración, terminó en tragedia. John, recientemente casado y con una pequeña hija, estaba estudiando medicina en Virginia, pero decidió rememorar aquellas épocas en las que practicaba espeleo en cuevas y lo hizo en compañía de su hermano Josh, que siempre iba con él, y otros nueve amigos más. John murió dejando a su esposa y a una pequeña niña de tan solo un añito. Esas cuevas eran famosas entre los Boy Scouts, su popularidad decayó cuando ya varias personas vivieron situaciones de tensión y miedo al quedar atrapadas allí. John exactamente tendría unos 90 kilos y 1 metro 80 de altura aproximadamente. Se desvió del resto de las personas y se metió en un pasaje que creyó que era el que muchos llamaban el canal de nacimiento. Pero era una de las formaciones más conocidas, esta, las de Newty Beauty, o sea, era el más famoso, el canal de nacimiento. El espacio era pequeño, muy muy pequeño. John trató de exhalar para pasar por un espacio de apenas 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto. Y sí, lo consiguió. Pero de pronto se dio cuenta del grave error que había cometido. Vio un giro equivocado y terminó atascado en un ángulo de 70 grados. Se quedó allí, totalmente atrapado. Quedó atascado y no tenía espacio para darse la vuelta, ni tampoco para regresar. Él lo intentó por todas sus fuerzas, pero no podía. Se encontraba totalmente atrapado en una zona inexplorada llamada la Bob Push. Su hermano fue el primero que lo encontró. Él trató de agarrar sus piernas, intentó deslizarlo, pero lo que hizo fue echarlo aún más hacia abajo. Para aquel entonces, sus brazos tampoco ya podían moverse. No había posibilidad de mover el cuerpo. Sin más opciones, John salió del lugar y lo primero que hizo fue llamar a las autoridades y diciendo que su hermano mayor se encontraba atrapado a 30 metros por debajo de la superficie. Cuando llegó la ayuda ya habían pasado más de tres horas y media. Susi Motola fue la primera persona que llegó al sector donde estaba John y contó la pequeña conversación que tuvo con él. El pobre John en ese momento le dijo, gracias por venir, pero lo que realmente necesito es salir de aquí. Durante las siguientes 24 horas, al menos 100 rescatistas trabajaron arduamente para sacarlo de la cueva con vida. La estrategia que usaron fue atarlo con un sistema de poleas, algunas cuerdas para intentar movilizarlo, pero la operación resultó totalmente fallida. O sea, cuando una de las poleas se soltó del punto de anclaje a causa de la arcilla viscosa que había en la superficie, lo que hizo fue que provocó que John regresara directamente a su posición inicial. El ángulo de 70 grados en el que se encontraba le generaba una tensión en el cuerpo, especialmente en los órganos vitales. O sea, estaba presionándole el pecho. John resistió 27 horas atrapado hasta que su corazón sufrió ya un paro cardíaco. Dejó de latir. Será recordado por su buen carácter, su encantador sentido del humor, su fuerte ética de trabajo, un amor genuino por las personas, habilidad magistral para relacionarse con los niños, un amor y una fe inquebrantable. Esos son los que expresaron sus padres, sus familiares, poco después de este trágico día. Los rescatadores nunca lograron recuperar el cuerpo de John y hasta el día de hoy permanece ahí adentro, en la cueva, en la New T. Beauty. La Administración de las Tierras Escolar Institucional de Utah explicaron que al retirarlo sería muy complicado y se pondría en riesgo la vida de cualquier rescatador en ese proceso. Así que bueno, se lo comunicaron a los padres y dieron el sí. Los padres admitieron que se quedara el cuerpo ahí por el riesgo de que otra persona pudiera fallecer. Colocaron una placa ahí en el exterior de la cueva y bueno, hace honor la película The Last Descent, que no sé si la habéis visto, se estrenó en 2016 y relata toda la historia de John su proceso de rescate, que puso en vilo a toda Utah y a la vida familiar realmente. Después de su muerte, la cueva fue sellada con hormigón, impidiendo de esta manera cualquier acceso a su interior. Esta medida se tomó para evitar que se repitiese una tragedia similar y para proteger la seguridad de los espeleólogos. Además, se implementaron nuevas medidas de seguridad para otras cuevas en Utah, incluyendo, por ejemplo, la obligación de que los exploradores llevaran siempre un equipo de seguridad adecuado y que se registren antes de ingresar a la cueva y después de salir, den la llamada alerta. ¿Qué lecciones se pueden aprender de la historia de John Edward Jones? Pues bueno, nos recuerda la importancia de la seguridad en la exploración de cuevas. Es fundamental que los espeleólogos estén preparados para los riesgos que conlleva esta actividad, que conozcan bien la zona, que exploran y que lleven el equipo de seguridad adecuado. O sea, también nos enseña la importancia de la colaboración y la solidaridad. Y la unión del grupo de personas puede marcar la diferencia. O sea, al entrar con gente, están tan solo. En esos momentos de crisis es importantísimo estar acompañado. La historia de John Jones es una tragedia que nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de la seguridad en las actividades de riesgo y, bueno, su muerte en un lugar en el que nos apasiona a muchos de nosotros nos dejó una profunda tristeza. La cueva Nuty Beauty, sellada para siempre, se convirtió en un monumento a la memoria de John. Un recordatorio de la importancia de la seguridad y de la fragilidad de la vida. La historia de John Edward Jones nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y a tomar conciencia de todos los riesgos que conlleva la exploración. O sea, también nos inspira a seguir adelante, pero tenemos que tener esa fuerza de afrontar los desafíos con valentía y saber que no todo el mundo sobrevive y que hay mucha gente que ha perdido la vida en esta cueva. Son los medios y las técnicas adecuadas para el acceso con seguridad a estas cavidades para su examen y estudio. Por lo tanto, la espirología es un deporte de ciencia, realmente. Es un deporte no exento de riesgo, ya que se desarrolla en cuevas, cavidades, simas, las cuales tienen unos elementos intrínsecos como pozos, gateras, pasos estrechos y dificultan el acceso y la exploración, por lo que nos exige una preparación, una destreza y un material específico. Su conocimiento y aplicación servirá para todo aquel espelólogo que pueda franquear con éxito estas dificultades. Hay que valer para ello. Además de conocer las técnicas que tenéis que estar preparados, hay que poseer un equipamiento adecuado, es decir, debemos también conocer las características del medio en el que vamos a desarrollar la actividad y tener lo que siempre es y es básico, esa formación específica y técnica en lo que vamos a hacer y lo que vamos a realizar. Es importante una buena planificación en la espelología. Además de acometer una actividad espelológica, debemos informarnos de las características de la cavidad que vamos a visitar, o sea, meterse en una cueva por meterse en una cueva. Debemos conocer nuestras posibilidades físicas, eso es básico también y, como os he dicho antes, técnicas. Una visita o exploración a una cueva se tiene que planificar minuciosamente abarcando hasta el más mínimo detalle. Por ello es imprescindible ir acompañado del personal técnico o guías que nos garanticen la seguridad de la actividad. Muchas veces la desconocemos por completo y son ellos los únicos que nos pueden salvar realmente. No es lo mismo entrar por delante que luego volver hacia atrás. Antes de la exploración tenemos que poner en conocimiento de los compañeros o familiares lo que pensamos hacer, localización, horarios previstos, para que en caso de necesidad puedan movilizar la ayuda necesaria, revisar también la información disponible de la cavidad como topografías, fechas técnicas, reseñas, así como las previsiones meteorológicas a corto plazo. Es importante revisar todo el material necesario y la logística y manutención. Tenemos que tenerlo todo controlado. Durante la exploración hay que llevar el material necesario y adecuado. Adaptar la marcha al ritmo del menos fuerte, llevar el material de supervivencia y de primeros auxilios, respetar el ciclo biológico siempre que sea posible. Del ritmo de comidas, del descanso, incluso el sueño. Equipos de tres personas como mínimo y conocer nuestras posibilidades, situaciones imprevistas que nos podamos encontrar en la cavidad. Ante la duda siempre darnos media vuelta, es súper importante. Después de la exploración, pues avisar a nuestros amigos o familiares de que nuestra salida ha sido un éxito. Revisar los equipos para que estén listos y preparados para la siguiente exploración. Un bivac en el interior de una cueva, es importante conocerlo y saber hacerlo. En caso de accidente, también es importante conocer cuáles son los accidentes más frecuentes para tratar de evitarlos y estar preparados en caso de que le ocurran a un compañero. Traumatismos, quemaduras, ahogamientos o casi ahogamientos, pérdidas o despistes muy común, síndrome de agotamiento y luego la hipotermia por el frío. Por eso también el material de abrigo es súper importante. El rescate en una cavidad, en el caso de un accidente o en un incidente, se produce siempre la alerta tras llamar al teléfono de emergencias. Ya sabéis, en España es el 112. A través de cualquier grupo de seguridad oficial se dará alerta a Guardia Civil Green de Montaña, bomberos y policía local. Para abordar con éxito un rescate de estas características, es necesario tener una buena estructura operativa y una buena organización para poder realizarlo con el mínimo número de personas, el material y además tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. La efectividad del rescate repercute favorablemente en las personas que intervienen, pero sobre todo se hace vital para el accidentado, ya que la rapidez con la que se realiza el rescate depende directamente de su estado. Los cuerpos profesionales actuarán en esa primera intervención en el rescate de la persona accidentada y en caso de no ser suficientes o precisar conocimientos y materiales más específicos, pues lo suelen solicitar a grupos de espeleosocorro y personal más cualificado específico de esta materia. El grupo de espeleosocorro está formado por espeleólogos especialistas formados e instruidos en el rescate específico en cavidades para actuar en caso de ser solicitados. Para minimizar tiempos, la cavidad se divide en zonas, por tramos o dificultades y se le asigna un grupo de rescate formado por espeleosocorristas y dirigidos por un jefe de equipo, los cuales son los encargados de acondicionar, de instalar y evacuar el herido por su zona. Trabajan al mismo tiempo instalando los anclajes, cuerdas necesarias para la evacuación del herido, intentando que una vez se ponga en marcha la camilla, ésta no se pare en su recorrido de vacación hasta el exterior, salvo que sea por prescripción médica o cualquier otro imprevisto. O sea, tienen que salir cuanto antes. Por todo esto que os he comentado, los rescates en cavidades son complejos, muchas dificultades, son técnicos, requiriendo un gran número de personas y materiales específicos, por lo que los equipos de rescate profesionales y grupos de espeleosocorro están continuamente formándose y realizando prácticas en simulacros de rescate para que en caso de necesidad pues actuar lo más rápido y eficiente posible para que el herido salga al exterior en las mejores condiciones y con las menores lesiones. Lo principal es ir siempre acompañado de alguien, o sea, siempre en compañía, incluso los más expertos en la materia suelen ir junto a varios compañeros en las expediciones, es como una norma, es algo lógico. La indumentaria también se considera muy importante. Lo más recomendable es llevar ropa de polipropileno o poliéster, tejido sintético que favorece que el agua no cale tanto y que se seque con más facilidad que el algodón. Por ejemplo, dentro de una cueva la temperatura desciende y las prendas de algodón ayudan a que el cuerpo baje su temperatura. Es fundamental mantener la temperatura porque una de las amenazas en estos casos y la más peligrosa y que realmente mata es la hipotermia. Asegurarte también de que llevas por lo menos dos linternas y pilas de repuesto. Nunca se sabe qué puede pasar dentro de una cueva y del tiempo que vas a pasar dentro. Las cuevas pueden tener una fisionomía complicada y puede hacer hasta que los deportistas acostumbrados a la astrología se pierdan en ellas. Por eso es muy importante señalar un punto de referencia para recordar siempre por dónde se ha entrado. Además, lo ideal sería indicar en las intersecciones y dejar un indicativo. Oye, voy a pasar por aquí, pues dejo aquí esta línea o tal. Todo lo que sea que puedas mirar hacia atrás y poder guiarte sin entropear siempre. Guardaros el entorno natural. Eso es importante. También se recomienda mantener la calma. En caso de accidente o pérdida, no te alteres. Estudia la situación. Busca la forma de salir. También es muy aconsejable llegar a algún dispositivo móvil o de radio para mantener el contacto con alguien fuera. Aunque en ocasiones, como sabéis, dentro de una cueva no suele haber cobertura. Ante esta situación se debe apagar el teléfono para no gastar batería y así cuando tengas poder encenderlo o buscarla. Si tiene luz y vas con más gente, intenta ahorrar energía. O sea, no llevas todas las luces encendidas porque se gastarán a la vez. Es decir, si vas a parar a descansar y no vas a estar en movimiento, apaga la luz y ahorras energía. Si por el contrario te vas a quedar sin luz, no sigas avanzando. Párate y analiza la situación. En caso de que tengas que seguir avanzando a oscuras, pues extrema la precaución. Hay multitud de obstáculos peligrosos que vas a encontrar. Son peligrosos y además una cueva es totalmente 100% oscura. Tienes que medir bien la comida y el agua que gastas. Lo mismo necesitas suministros que llevas durante varios días. Es decir, es importante mantenerse hidratado. Por eso, en caso de que se gaste el agua, busque algún punto dentro de la cueva donde haya agua. Pero claro, el riesgo de contaminación es bastante, bastante grande. Puedes llevar pastillas potabilizadoras o buscar la manera. Si la cueva está cerca de agua, hay que extremar la precaución y tener en cuenta esas crecidas de las mareas o los ríos que pueden hacer que se complique todo en una situación. Imaginad estar dentro de la cueva y que sea una cueva barranco y que por una crecida que comience arriba unas lluvias en las que tú no te das cuenta, de repente se inunde y te sorprenda esta situación. Sí, esto ocurre, ha ocurrido y seguirá muriendo gente ahogada por no saber y no haber previsto y planificado este tipo de rutas que sí, son muy divertidas, pero muy peligrosas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Dale like, deja un comentario, haz lo que te dé la gana. Adiós.